Por cierto, la Cámara de Diputados va a conocer este miércoles el nuevo proyecto de ley de incentivos fiscales para las empresas que se instalen en las provincias de la frontera y que ha sido consensuado con el Presidente de la República. La senadora Farid Raful adelantó que lo acordado giró en torno a tres aspectos fundamentales, esto mientras el vocero del bloque de senadores del PLD, Iván Lorenzo, calificó esa reunión como un encuentro de socios donde no estaban representados los intereses de la frontera. El tema de lo que se produjera en la frontera nada más fuera comercializado allá, eso fue eliminado porque estaba sujeto a interpretación, todo lo que se produzca allí bajo el régimen de extensión podrá ser comercializado en todo el territorio nacional, que era parte de los objetivos que se buscaban, la reconfiguración del consejo, que tal como nos había llamado la atención, no nos requería una dirección ejecutiva, sino que requería, porque es un órgano consultivo, de un consejo que en su rol consultivo fuera presidido por alguien designado por el poder, el principal poder del Estado, que es el Poder Ejecutivo. Nosotros los fronterizos no hemos sido convocados para nada, no conocemos nada de lo que se está tratando. ¿Pero Johnny Sánchez estuvo ahí en esa reunión? Johnny Sánchez es un socio, un aliado del Partido Revolucionario Moderno. La ley 2801, como saben, caducó el pasado 1 de febrero, aunque en su momento el presidente informó que las empresas que ya estén acogidas al régimen especial van a continuar disfrutando de los incentivos. Veremos la pieza en detalle.